Con la inquietud de saber cómo obtener un crédito de vivienda, la señora Luz Claudia Plata Hernández, quien vive de la venta de pan y café, hizo contacto con el programa A Quien Corresponda. Su caso fue canalizado al Instituto de la Vivienda del Distrito Federal y el director general le propuso incluirla en el proyecto de vivienda de Mónaco 256, Colonia del Carmen en la delegación Benito Juárez. La señora Luz aceptó. A Quien Corresponda, 25 años correspondiendo a su confianza.